¡Shh! ¡Shh! Viejo, no está permitido traer comida a la biblioteca. Podrías dañar una de las computadoras. ¡Oh, no! ¡Bebida del terror! ¿Qué hubiera pasado si se caía? ¿Por quién me tomas un...? ¡Viejo, estoy muerto! La encargada me va a colgar, descuartizar, quemar, me dará a los perros, recogerá las piezas, me reconstruirá y me va a decir cosas feas. Viejo, cálmate. La encargada es muy tranquila. Entenderá que esto fue un accidente. ¿Quién hizo esto? Lo hice yo. ¡Castigado! Viejo, ¿por qué? Está bien. Deliberadamente violaste la primera regla del uso de la biblioteca. Después decepcionado decía, Adam, eras tan prometedor. No entiendo por qué Alan hizo esto. ¿Por qué es puro? Ni siquiera es lo más amable que ha hecho. ¿Recuerdas lo de la piscina? ¡Que alguien ayude! ¿Quién sabe primeros auxilios? Yo sé. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero, Alan, ¿qué pasará contigo? Hay cosas más importantes que yo. ¡Vamos! ¡Jamás voy a olvidar esto, Alan! Fue tan asquerosamente amable que vomite cachorros por días. Pero, ¿sabes algo? Apuesto que en realidad no es tan amable. Todos tienen un punto de quiebre. ¡Y yo te lo voy a probar! ¿Por qué demonios querrías hacer eso? ¡Por ciencia! ¡Y porque las personas merecen saberlo! ¡Y porque no tengo nada más que hacer hoy! Para no tener pulgares, sí quedan muchos pulgares arriba. Bueno, pues no me cuesta nada. Y quizá le saque una sonrisa a alguien. ¡Vaya quebrarte! ¿Qué? Alguien por allá necesita tu ayuda un momento. Siempre me alegra ayudar. Alan, tárdate. Entendido. Bien. ¿Qué actualización podría arruinar su vida? ¡Oh, ya sé! ¡No puede ser! ¿Por qué hay tantas personas dibujo en Elmore? Vuelvan a su país plano y dejen de arruinar nuestra economía. Nadie quiere a los bidimensionales. ¡Oh, Alan! ¿Y los ayudaste? Todos estaban bien, pero hice que estuvieran aún mejor. ¿Qué pasó? Acabo de asesinar tu vida social. ¿Qué harás al respecto? Gracias. Ahora podré hacer a todos mis amigos de nuevo. ¡Me voy a quebrar, viejo! ¡Nadie es tan amable! ¡Nadie! Porque si lo fueran, tendría que hacer preguntas muy difíciles respecto a mí.